Esta vez la psicóloga Yamile Camargo nos acompaña para hacer una cordial invitación a todos los interesados en un curso de instrucción a la psicología forense, el cual se hará inicio el próximo 7 de marzo. Hola, soy Yamile Camargo, la psicóloga que se considera de la casa. Quiero hacerles una invitación muy especial. La Fundación Fundel, en convenio con el Centro Integral de Psicología, quiere invitar a todas las personas que estudien criminalística, que estudien ciencias forenses, a las personas que trabajen en la rama judicial, que sean abogados, estudiantes de criminalística, psicólogos o que les interese este tema, para que tomen el curso que traemos ahorita que se llama Introducción a la Psicología Forense. Un curso corto de cuatro sábados arranca el 7 de marzo y termina el 28 de marzo. El horario es los sábados de 2 a 5 de la tarde, pues la cordial invitación. El tema es muy interesante. Muchos profesionales están cometiendo errores por no saber el manejo y los protocolos adecuados en el caso de la víctima y terminamos reivictimizándola. Por favor, la invitación para que tomen este curso, para que asistan a un curso muy económico que les brinda a ustedes la oportunidad de ampliar sus conocimientos. Como saben, la Fundación se ha destacado por traer este tipo de cursos pequeños. Es más fácil traer un profesional que venga y nos dicte el curso y no ir muchas personas a tomar un curso, muchas veces lejos, que nos va a representar un poco de incomodidad, pago de muchas cosas que acá las estamos evitando. Lo va a dictar el doctor Germán Fuentes. Él es psicólogo con especialización en la Universidad de Santo Tomás y especialista en este tipo de casos. Lleva más de 15 años trabajando en el Instituto de Bienestar Familiar y qué mejor que una persona con esta experiencia que venga y nos cuente todo esto. Arrancamos el 7, vamos hasta el 28 de marzo, 4 sábados, de 2 a 5. El costo es muy económico. Ustedes saben que estos cursos en otros sitios pueden valer mucho. Aquí simplemente estamos trayéndolo por el costo de 200 mil pesos. Ustedes pueden hacer la inscripción en el teléfono 310-485-8054. Les repito, 310-485-8054. O unirse a la página del Facebook donde nos llamamos Psicólogos y Profesionales Comprometidos con Sipaquirá. En esta página ustedes pueden encontrar toda la información que deseen acerca del curso Introducción a la Psicología Forense. Habla acerca de qué se hace en caso de abuso infantil, cómo se maneja o se manipula a la víctima, cómo se trabaja con esto después de un caso de algún tipo de lesión. Y podemos hablar de estos temas en este curso. Entonces, pues la invitación es muy especial para que no se pierdan. Si usted conoce a alguna persona que le interese este tema, por favor. 310-485-8054 o al grupo de psicólogos y profesionales comprometidos por Sipaquirá. Allí pueden ingresar, inscribirse y pues hacen una consignación. Y luego de la consignación se sientan para que tomemos todo este curso con este doctor que es excelente. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Los esperamos a partir del 7 de marzo en el Liceo Integrado de Sipaquirá donde se va a llevar a cabo este curso.